¿Cuántos recuerdos mi vieja y querida Novgorod? Bueno, Sarko tocaba la guzla, que es un instrumento de cuerda, ¿no? Y tocaba muy bien. Los mercaderes le daban a Sarko monedas de oro y él era muy próspero. Y así pasaron años. Pero con los años empezó a advertir lo que advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y su reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse y a buscar otras diversiones. Y si bien no es que los dejaban de lado a Sarko, ya no le daban tantas monedas. Y Sarko se enojó y buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas y se fue al lago, el lago Ilmen, que queda muy cerca de Novgorod. Se instaló ahí junto a un bosque de abedules y se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento tomó su guzla y tocó. Y el lago, que hasta ese momento lucía tranquilo como un espejo, empezó a agitarse al son de la guzla de Sarko. Y finalmente aquella agitación se convirtió en una tempestad. Gigantescas olas, que más parecían propias de un mar que de un lago, empezaron a levantarse. Y Sarko, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Guardó la guzla y se las tomó, porque dijo, acá viene la tormenta. Muy impresionado, no volvió a aquel lugar, sino hasta después de varios días. Volvió a sentarse junto al lago, que tenía el mismo aspecto tranquilo de siempre. Tomó la guzla y tocó de nuevo. Y otra vez se agitó el lago hasta alcanzar la proporción de una tempestad. Sarko rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba. Sarko, no temas, nada debes temer. Era una voz profunda y cavernosa. Sarko se volvió y vio en el centro del lago una criatura gigantesca, un gigante, con el agua hasta la cintura. Y eso que el lago era profundísimo. Y el gigante le decía, ven aquí Sarko, quiero agradecerte mucho por tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago y cada vez que tocas me dan ganas de bailar. Y es por causa de mi baile que el agua se agita y se producen estas tempestades. Me has hecho feliz con tus melodías y quiero agradecerte esa felicidad. Te voy a premiar, dijo. Y el premio consistirá en darte una especie de dato para que ganes una apuesta y te haga rico. Ve, regresa junto a los mercaderes de las tabernas de Novgorod y apuesta con ellos tres cargamentos de pieles de Astrakán. Son esas de rulito, negra, bien, no importa. Rulito chiquitito que usaban las abuelas. Apuéstales que en el lago hay peces con aletas de oro. Pero perderé, dijo Sarko. No perderás, dijo el gigante volviendo a su voz cavernosa. Tú apuesta eso y después ven al lago con los mercaderes que habrá peces con aletas de oro que te harán ganar las puertas. Los voy a poner yo, dice el gigante. Bueno, Sarko volvió a Novgorod y aquella noche fue a la taberna. Lo recibieron muy bien, lo hicieron tocar un rato, qué sé yo, bebieron. Y por ahí en un momento Sarko dice. Ustedes conocen mucho mundo y han visto cosas extraordinarias, pero no saben que aquí mismo en el lago Ilmen hay peces con aletas de oro. ¿Vio cómo son de escépticos los borrachos de Novgorod? Bueno, pasemos por alto la tentación de alargar la escena. Hicieron la apuesta, ¿no? Listo. El caso es que apostaron tres cargamentos de pieles de Astracán, al amanecer fueron al lago, Sarko se subió a un barquito con tres o cuatro tipos, ¿y qué sacaron? Unos pescaditos con aletas de oro. Chao. Gracias a esos cargamentos, Sarko se enriqueció, dejó la música, le tomó el gusto a la riqueza, se dedicó a comerciar en piel y no tocó más. Por ahí un día venía navegando justamente por el lago Ilmen con unos cargamentos de pieles y llevaba con él la guzla y se iba a tocar un rato. Empezó a tocar unas tristes vidalitas. Ni bien empezó a tocar, se empezaron a agitar las aguas y se desató una tempestad impresionante. Y los marineros, que eran muy supersticiosos, pero no tanto, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Entonces, le tiraron al lago algunas monedas, piedras de oro, y realmente le tiraron un tonel entero de no sé qué que llevaban ahí. Pero el lago seguía su tempestad, la tempestad de mal en peor. Entonces, los marineros le hicieron un sacrificio. Dice, ya que estamos acá, vamos a tributarle una vida humana a este gigante. Hicieron un sorteo a ver quién de los tripulantes del barco se arrojaba. Y adivinen quién ganó. Sadco. Y lo tiraron al agua. Y el gigante lo recibió y con sus poderes mágicos le dijo, acá no te vas a ahogar, pero te tenés que quedar a vivir conmigo y a tocarme siempre la guzla. A mí dice, la que me gusta es el tercer hombre. Bueno, y así se quedó Sadco, viviendo una vida regalada en el fondo del lago. Lo único que hacía era tocar la guzla. Pasaron los años y un día se presentó en el fondo del lago un viejo y dijo, Sadco debe dejar de tocar. Hay muchos vendavales y naufragios, muchas muertes. Cada vez que toca la guzla y el gigante se pone a milonguear, hay tempestades, se muere la gente, ya no es vida. ¿Cómo haré? El gigante no me deja ir, dijo Sadco. Rompe las cuerdas de tu guzla y dile que ya no puedes tocar. Rompió las cuerdas de la guzla y el gigante accedió a llevarlo de nuevo a la costa. Y ya no hubo más tempestades y naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del lago. Y Sadco, harto de producir desgracias, ya no volvió a tocar. Y así termina la historia. Y uno dice, ¿a dónde está la moraleja de esta historia? ¿Cuál es? Y no la encuentra. Es que la música produce algo malo. ¿Es una metáfora al estilo la cigarra y la hormiga? No creo tampoco. No creo tampoco. ¿Es simplemente el gusto de contar cosas difíciles de creer? No lo creo. Lo que sí creo es que podríamos construir otra historia. Y que a lo mejor esta sí tiene moraleja. Y es mucho más breve. Ives Castañero, el músico de Palermo, parece que tenía propiedades mágicas en su música. Para empezar, se dice que favorecía a los sembrados, porque cada vez que tocaba el tango El Aguacero, positivamente hacía llover. Entonces lo llamaban de regiones donde campeaba la sequía, para que tocando ese tango provocara una lluvia benefactora. Pero, dicen también que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba. Y lo hacía con una melodía. Voy a revelar ahora esa melodía. Cuando Castañero tocaba esta melodía, que podríamos llamar la melodía del amor, en presencia de una mujer, esa mujer se enamoraba. Y la melodía era esta. Todas las mujeres caían enamoradas. Pero no sólo de esta melodía era autor castañino, sino de otra, opuesta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada frente a una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores. Y la melodía era esta. Para terminar, Yo diré que prefiero la tercera melodía de Castañino La tercera y definitiva Que no producía otro efecto que el que ya estaba dentro de la mujer Yo me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Les diré, sirve porque alguien Aún sabiendo que esta melodía no va a producir ningún efecto Ha querido dejar un pedazo de su alma En ofrenda a la mujer que ama Y esta melodía que no es ni la uno ni la dos Es la que yo prefiero Y es esta Y esta melodía que no va a producir ningún efecto que el que ya estaba dentro de la mujer